¡Vamos a la segunda! ¡Somos de la linda! ¡Somos de la linda! ¡Y en la buena y en la mala! Buen día, sí, la verdad que sí, estamos trabajando bastante bien, se está trabajando intenso, que es lo que necesitamos. Es fundamental para nosotros que cada uno dé el 100% en esta clase de entrenamiento porque va a servir para cuando arranque el torneo, así que los compañeros están bastante bien, están dando de todo, así que se está laburando bien en lo físico, también a la hora de tocar pelota, así que estamos muy bien y bueno, tratar de seguir de esa manera para cuando llegue la hora de la verdad, tratar de llegar al 100%. Sí, así mismo, la pretemporada para el jugador es fundamental, la base, como decís, para lo largo que va a ser el torneo, así que es importante hacerlo al 100% y de la mejor manera y bueno, tratar de estar también sin tener alguna dolencia, también de por ahí regular en algunos aspectos porque sabemos que se trabaja fuerte y bueno, cualquier cosa te puede también por ahí tocar alguna lesión y bueno, es fundamental siempre cada uno ser consciente de hasta dónde puede llegar, de dar al 100% y bueno, si se puede un poquito más sería bienvenido, pero bueno, uno conoce su cuerpo y cuando por ahí siente una molestia tratar de regular un poco, pero bueno, es fundamental la pretemporada para un jugador que sirve para mantener en los torneos y bueno, pensando también en la Copa Libertadores que va a ser fundamental para nosotros. Así emparto y bueno, volver a jugar una Copa Libertadores con esta camiseta que es algo muy lindo, la verdad que es algo que por ahí no se logra todos los días y bueno, hacerlo con este club que a mí me dio todo, donde estoy bastante bien y cómodo, bueno, me gustaría seguir un poco más y tratar de conseguir algo importante, tratar de darle a este club un título, sabemos que es difícil, pero bueno, este equipo siempre da la pelea en todos los torneos que participa y bueno, la idea mía es seguir quedándome acá en el club y seguir dando lo mejor de mi parte. Sí, a Burián le tocó ir ahora, así que perdemos la verdad que es un excelente arquero que nos respondió bastante bien, nos ayudó mucho, gracias a él mantuvimos varios partidos en cero, pero bueno, sabemos que el fútbol es así, bueno, tiene otras cosas y bueno, lastimosamente perdemos a un gran referente, ya que el cachorro era fundamental para nosotros, nos hablaba bastante a los centrales y al medio siempre ordenado y bueno, era fundamental para nosotros, pero bueno, ahora también le va a tocar a Robert, que está peleando con todos los compañeros, sabemos la capacidad que tiene Robert, ya lo demostró cuando le tocó jugar y bueno, yo creo que tiene la confianza de todos los compañeros, así como cada uno está trabajando para ganarse su lugar y bueno, hoy en día tiene esta linda oportunidad y bueno, esperemos que siga aportando lo suyo, que siga rindiendo en alto y bueno, yo sé que se le va a dar bien y bueno, se va a ganar la confianza y bueno, la experiencia como se dice con los partidos, así que es un chico que tiene un futuro enorme y bueno, yo sé que va a seguir en alza, que va a seguir creciendo y va a dar mucho al club. Sí, sí, siempre cada etapa por ahí distinto, uno siempre trata de mejorar por ahí algunas cosas que por el camino siempre se da cuenta y bueno, trato de aportar lo mío dentro de la cancha o fuera de la cancha cuando por ahí no me toca jugar, tuve partidos que jugaba de seguido y bueno, a veces me tocó esperar y bueno, siempre tratando de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para ganarme el puesto, así que hoy en día creo que bueno, estoy jugando y eso es fundamental para uno y bueno, tratar de seguir de esa manera, de seguir ayudando al equipo y bueno, por sobre todo seguir haciendo historia con esta camiseta, sería fundamental seguir peleando bien arriba y conseguir objetivos fundamentales para nosotros para poder llegar siempre en lo alto y dejar siempre a la institución bien alto y que la gente siga hablando de Godoy Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!